Yo venía con una motito para venirme, eran 3 de la mañana más o menos y no venía pues ya me estaba caminando, caminando y por ahí de repente encontré una moto, la cosa es que encontré una moto pero encontré bien desgracia porque bajaron de la moto, bajaron 3 personas y yo sí un poquito en ese momento puse un poco de resistencia se podría decir, pensando que eran de repente los 3, a las finales bajaron 2 más y me golpearon muy duro, me golpearon 10 más, me echaron como un químico algo, algo me echaron los ojos y aparte un bate o una tabla, lo único que sentí cuando más o menos casi me desmayo, a mí me da la triste, o sea supuestamente la noticia de que el ojo derecho, o sea que por la cuestión del químico que me habían tirado y aparte por mucho tiempo se había como pegado pues no, o sea y lo iba a perder el ojo derecho y el ojo izquierdo también estaba complicado, también lo iba a perder. Yo me encuentro acá con una amiga, ella me dice así, no hay una organización, una ONG así me dice, no entonces que te pueda ayudar, a mí me ha ayudado en terapias y no, o sea me habló muy bien de Medline, ellos me dijeron un momento a ver, iban a poder, a ver cómo me podían ayudar y a las finales un día también me dieron una sorpresa que me trajeron un carrito sanguchero, para que mi esposa lo pueda trabajar, lo que yo necesitaba, ahora para defenderme, viendo mi vida como está, o sea, sí mis ojitos, pero probablemente mis bastoncitos, mis ojitos hoy en día, de repente como verán, yo me puedo desplazar en mi casa, poco a poco y me ayudan muchísimo, y aparte la señorita también, me regala un reloj, justamente el reloj, bueno yo con un reloj, pues si no veo no, pero, ya ves, entonces eso, el reloj te habla, yo a mí me gustaba el fútbol, siempre me ha gustado el fútbol, y después ya de, se podría decir, de que ya me dieron desplazos mis ojitos, como digo una vez más, o sea, lógicamente, primero habré estado una semana de depresión y eso, pero ya, entonces al final, como digo, la vida continúa y hay que seguir adelante, y es más, o sea, yo mismo no dejo de hacer mis cosas, por ejemplo, yo mismo lavo mi ropa, dos fines de semana, yo mismo te lavo mi ropita, así como de repente me ven hoy día, no, he estado solito, ya justo, yo mismo me pongo una ollita de agua en la cocina, pero ya, como yo, todo con precaución, entonces, servirme mi desayuno yo mismo, hasta esperar a mi esposa de repente que venga la tarde y preparar algo, yo no me he dejado caer, yo por mí mismo salgo, y quiero aprender por mí, no, o sea, como digo, yo hago mis cositas, agarro, trapeo, y trato de hacer las cosas por mí, no, y yo les diría, pues, a todos, de verdad, también, fuerza, fuerza, y para adelante, no, para adelante, hay que seguir adelante.